Es un lugar entrañable para nosotros y este acá es uno de los primeros obeliscos del país, del Uruguay. Fue donado por la comunidad italiana al gobierno de Rivera para festejar el centenario, el primer centenario de la Jura de la Constitución en 1930. Estuvo situado en lo que era la Plaza Río Branco, hoy Plaza Artigas, frente a la Intendencia Municipal. Allí enclavado junto a la estatua del prócer, simbolizaba, digamos, el reconocimiento del pueblo italiano a uno de los pueblos que acogieron a gran parte de la migración italiana de aquellos años. Y luego, por circunstancias políticas, cuando Uruguay entra en la guerra, en 1943, el obelisco es retirado de la plaza, de la plaza Artigas, trasladado al Corralón, allí estuvo escondido hasta el año 47, finalizada la guerra. Y acá, luego en el 47, lo instalan definitivamente en esta esquina. ¿Está bien ubicado acá, doctor? ¿Está bien ubicado acá? ¿Les gusta el círculo que esté ubicado? Bueno, hay posiciones personales, ¿verdad? Hay personas que prefieren, que preferían tenerlo nuevamente en la Plaza Artigas, otros que preferían tenerlo en lo que es Avenida Italia. Nosotros, como círculo, eso fue una discusión que se dio en su momento. Hoy por hoy creo que es una cuestión secundaria que no viene al caso, ¿verdad? Este donde esté, el símbolo es lo que es, ¿verdad? Y sigue manteniendo su importancia y su vigencia en nuestros corazones y en nuestro pensamiento. O sea, no viene al caso el lugar donde está ubicado, sino la importancia que guarda en sí el monumento. Y creo que es la importancia que tiene, ¿verdad? Seguimos rindiéndole nuestro homenaje. Ahora, estamos abocados a mejorar lo que es la plazoleta. Lamentablemente ha sido estropeada por el tránsito, por el diario Vivir. Y bueno, vamos a hacer gestiones ante la Intendencia. Y si no, vamos a asumir el compromiso y asumimos el compromiso de tratar de levantarlo y mantenerlo como lo que debe ser, ¿verdad? El lugar de los italianos.